Aquí están las informaciones de las páginas web. En la información del espectador, en la información de Bogotá, emergencias por fuertes, lluvias en Bogotá, caos vehicular, inundaciones, cortes de energía y árboles caídos son algunos de ellos. Este viernes, desde el mediodía, los ciudadanos fueron testigos de un fuerte aguacero que causó caos vehicular, varias inundaciones y en algunos sectores cortes de energía. El cuerpo de bomberos de Bogotá informó que tuvo que atender varias emergencias como lo ocurría en el norte de la ciudad en la Carrera 11 con calle 97, donde un árbol cayó sobre una vivienda. Es tal vez el incidente más grave que dejó el aguacero. La caída de un entretecho en la calle 94 con Carrera 11, en el cuarto piso de un edificio de oficinas donde el agua se filtró ocasionando el desplome del drywall. El tronzado de un árbol en la carrera 102 con calle 80 en Engativá, un deslizamiento en la transversal tercera con calle 85 que afectó un edificio de apartamentos llamados Altos de Retiro. Son otras de las emergencias que tuvieron que ser atendidas. Aún no se reportan personas lesionadas ni vehículos atrapados en ninguno de los puntos afectados en la ciudad. Por otro lado, las operaciones de los vuelos del aeropuerto El Dorado se vieron afectadas por vientos. Se han presentado fuertes vientos de entre 12 y 18 minutos que han impactado tanto el despegue como el aterrizaje de los aviones en la terminal aérea. El personal de tránsito aéreo viene trabajando con procedimientos especiales con el fin de garantizar la seguridad operacional, indicó la Aerocivil. Las autoridades realizan verificación por problemas causados por las lluvias en la calle 93 con carrera 60A y en la calle 89 con carrera décima, sector del Virrey. Según informó el IDEAM, las lluvias que se presentan en varios territorios del país son consecuencia de una mini temporada invernal que se vio reducida este año por cuenta del efecto del fenómeno de Niño, el más fuerte que ha vivido Colombia en los últimos años. Así que, hoy en la localidad de Engativá, no hubo luz, en la calle 80 con más abajo de la avenida Boyacá se encuentra la emisora Minuto de Dios. Esa fue la emisora más afectada, la emisora Minuto de Dios fue la más afectada por ese... más afectada por los daños de... por los daños eléctricos. Nosotros esperamos que en la emisora Minuto de Dios, muy pronto ya se solucionen los problemas técnicos y ya pueda operar pronto con normalidad. Y en la calle 97 con carrera 11 con calle 97 también hubieron daños. Muy cerca de allí, en la calle 97 con carrera 13A, se ubica la programadora y productora de televisión colombiana de televisión. Ahí como que en colombiana de televisión también se... bueno, vemos... como que también cerraron las oficinas de colombiana de televisión hoy por... los... por el... por las lluvias, para evitar que se dañaran los equipos de la empresa. Es la productora que realiza para Caracol Televisión el programa Mujeres al Límite. Bueno, esperar que... bueno, tener paciencia cuando... luego a los conductores de Bogotá, tener paciencia. En las otras informaciones de Bogotá. Metro de Bogotá. Petro versus Cambio Radical. En el Congreso, los alfiles de Enrique Peñalosa desmintieron el actual alcalde. El eterno tema del metro de Bogotá una vez más propició un enfrentamiento político. En esta ocasión, desde Cambio Radical lanzaron varios tardos al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego. El senador Carlos Fernando Galán, uno de los afiles que... no... que catapultó la candidatura de Enrique Peñalosa Londoño, desmintió a Petro sobre la posibilidad de que no se construyera el metro. Los bogotanos tendremos metro. Pero el metro, que más le sirva a la ciudad que empiece a operar en el menor tiempo posible, dijo a responderlas a las afirmaciones del alcalde, quien aseguró que Peñalosa quiera acabar con el proyecto metro. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha salido a decir en los últimos días que Peñalosa no va a ser el metro de Bogotá. El alcalde Petro miente y en lugar de mentir debería contarles a los bogotanos porque él no ha hecho todo lo que le corresponde para que el proyecto avance. Sostuvo. Galán dijo que Petro omite decir que el distrito, que frente al proyecto, no ha cumplido con los requerimientos que exige la Financiera Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, crear la empresa Metro no lo ha hecho y ya no lo hizo. En información deportiva. Ya el partido de la Selección Colombia ante Argentina ya se olvidará para siempre. Por la pérdida y por el partido de la Selección Colombia y Argentina del martes pasado ya se olvidará para siempre. Vamos con otros deportes. El Clásico Real Madrid-Barcelona en números. James Rodríguez entre los convocados. Después del desgaste de los 180 minutos que jugó por eliminatorias con la Selección Colombia ante Chile y Argentina. El volante nacional es una incógnita para el Clásico Real Madrid y Barcelona. La estabilidad en marca que le da Casemiro a Benítez o la continuidad que ha hecho Isco son puntos claves que pone en la balanza del cuadro merengue con tres partidos jugados. Un partido titular. Minutos jugados 151 con asistencias 1. Palones recuperados 11. Faltas recibidas 2. Remates 1. Goles 3. Pases 124. Y pases buenos 89,86%. En la información, el próximo sábado, mañana sábado juega en el Clásico Real Madrid-Barcelona. James Rodríguez ya estará en España con el Real Madrid. En la información de economía. Nike aumentó nuevo programa de recompra de acciones. La firma sostuvo que realizará un programa de cuatro años para recomprar títulos por 12 mil millones de dólares. La firma deportiva Nike anunció este viernes un programa financiero que incluirá una nueva recompra de títulos y una división de cada acción en dos. Nike, una de las 30 compañías que entregan el Dom Jones de industriales, el principal indicador de Wall Street, dijo en un comunicado que realizará un programa de cuatro años para recomprar títulos por 12 mil millones de dólares. La compañía ya tiene un programa parecido para recomprar 8 mil millones de dólares que quedará completado al final del año próximo y el siguiente comenzará en 2017. También dio a conocer una división en dos de sus títulos de clase A y B para que haya dos acciones por cada una actual en una operación programada para el día 24 de diciembre próximo. Asimismo, la firma anunció que su dirección aprobó un dividendo de un 0,32 dólares por acción que será pagado el 4 de enero próximo un 14% más que lo abonado en el anterior trimestre. La raíz de estos anuncios que fueron dados a conocer a Sierra de Wall Street, los títulos de Nike subían un 3% en las operaciones posteriores tras el final de la jornada bursátil. Y en la información de la emisora Minuto de Dios, a los oyentes de la emisora Minuto de Dios tener paciencia porque en Engativá, por lo que en Engativá se inundó todo, se inundó la 80 con 102 muy cerca de la ciudadela con subsidio. Tener paciencia por estos días mientras que se arregla la señal en los radios de Bogotá. Lágrimas fecundas. Reflexión. El padre Carlos Alberto Castillo. La liturgia de la iglesia católica presenta un texto bastante rico en misericordia y compasión. El sacerdote eudista Carlos Alberto Castillo hace una reflexión con el texto de Lucas 19, 41, 44. El padre Carlos alude que si tuviera la oportunidad de ponerle un título, a la mediación le podrían lágrimas fecundas. Muchas personas han perdido una madre, un padre, hijos, hermanos, un padre, un hijo, un hermano, unas lágrimas fecundas que ya han brotado por cada rostro y cada mejilla. Todos tienen sed de redención, sed de paz, justicia y salvación. El texto que hoy se presenta rebosa de tristeza amarga, ese llanto impotente del Señor, es un Dios que llora, un Dios que en su humanidad siente el dolor y la situación y el dolor y la situación a la que va a llegar su pueblo. El episodio del evangelio relata al acercar Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, le dijo llorando, si al menos tú comprendieras en este día que conduce a la paz, pero no está escondido a tus ojos. De acuerdo con el padre Carlos, la predicción de Jesús sobre la ruina de Jerusalén, se cumple el Vaticano profético que Cristo hizo suyo, nuestra casa se quedará vacía, enfatizó. Aquí llegaron las informaciones de las páginas web. Gracias. Gracias. Gracias.